Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del reglamento de la Cámara de Diputados. Abraza el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. En tanto transcurre la votación, queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Ruslan Spirin, embajador de Ucrania y México, quien asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-Ucrania, presidido por el diputado Hernán Salinas Goldberg. Esta Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Les deseamos mucho éxito en los trabajos de este grupo de amistad. Saludamos y le damos la bienvenida a estudiantes del Bachillerato de las Materias de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo de la UNAM. Invitados del Diputado Reginaldo Sandoval Flores, sean bienvenidos. También saludamos a integrantes de la Universidad Villanueva Montaño, Campus Tenancingo, Licenciatura en Derecho y Pedagogía. Invitados de la Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Gracias. 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 ¿Falta algún diputado? ¿Diputado admitir su voto? Sí, sigue abierto, diputado. Gracias. 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 Gracias.